oraciones y reflexiones 21 oración para empezar un nuevo día mi amado jesús al iniciar este nuevo día contemplo tu rostro y siento la alegría de ver diferente las cosas de sentirme viva inicio el día alabando y bendiciendo tu nombre tú ocupas el primer lugar en mi vida tú me regalas el aliento y la vida para que mi alma y mi ser se alimenten de ti como cada mañana tu mano me sostiene y me envuelve en tu espíritu no permita señor que yo cuide menos de mi alma que de mi cuerpo ni que ella sea despojada de la preciosa vestidura de la gracia divina te adoro oh mi dios y te agradezco por los muchos beneficios que me has otorgado en el alma y en el cuerpo especialmente por haberme guardado esta noche y conservado la vida un día más quiero señor corregirme de los errores en los que acostumbro a caer muchas veces y huir de todas las ocasiones de pecar concédeme la gracia de cumplir este propósito y de vivir hasta la muerte en tu gracia y en tu santo amor bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar y la purísima concepción de la bienaventurada virgen maría concebida en gracia y sin mácula del pecado original desde el primer instante de su ser amén